Debió ser un día mágico, una boda de ensueño, pero la caída del techo desencadenó la tragedia. Era casi la una de la mañana, cuando de pronto, ante la sorpresa de los invitados, el techo del Hotel Alhambra, en la provincia de Abancay, cayó sobre ellos, sin darles tiempo de escapar. La tragedia cobró la vida de 15 personas, dos de ellos murieron camino al hospital. También se reportaron más de 30 heridos. La compañía de bomberos y la policía llegaron hasta el lugar para rescatar a los heridos y sacar algunos cuerpos. De milagro, los novios Vladimir Márquez y Benedicta Palomino salvaron de morir. Se espera que en los próximos días, las autoridades investiguen qué provocó el colapso de este techo.